Desde FENALCO queremos manifestar nuestra enorme preocupación por los anuncios que se han hecho por parte del presidente, por parte del ministro de Hacienda y por parte del ministro de Salud de grabar más a los colombianos con una reforma tributaria. Consideramos, en primer lugar, que grabar más a los empresarios no es conveniente y obviamente alejaría la inversión en Colombia. Y por otro lado, no es conveniente grabar a los ciudadanos de a pie y tampoco a los asolariados con más impuestos. Los colombianos no aguantamos más impuestos. El gobierno se debe dedicar a ejecutar de manera eficiente el gasto público con los recursos que tiene y no malgastar los recursos del Estado en gastos suntuarios como lo hemos visto recientemente.